Antorcha TV Periodismo Crítico Hola, muy buen día, es un gusto que nos acompañen este jueves en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV. Quédese con nosotros en unos minutos más la información completa. Antorcha TV El trabajo organizado de los habitantes de la colonia Gobernadores en Coatepec, encabezada por el movimiento antorchista, logró la rehabilitación de diversas calles. Vamos con Itzel Miranda para que nos muestre cómo el antorchismo veracruzano cambió el rostro de esta comunidad. Con una inversión de 1.334.000 pesos, se dio el corte inaugural a la rehabilitación de las calles principales de la colonia Gobernadores en el municipio de Coatepec. Los recursos para esta obra se lograron gracias a las gestiones del movimiento antorchista ante el ayuntamiento, mismos que provienen del Fondo de Infraestructura Social Municipal, y fueron invertidos en la rehabilitación de cinco calles de esta colonia, beneficiando a más de 350 familias de escasos recursos. Durante el corte inaugural, el dirigente del movimiento antorchista, Oscar Cruz Lira, mencionó que gracias a la lucha organizada de los colonos de la mano de Antorcha, esta colonia se ha venido transformando, pues después de 20 años de fundarse, ningún gobierno había sido capaz de voltear a ver a las familias que ahí habitan. La mayoría de los servidores utilizan sus recursos para servirse de ellos, que son recursos del pueblo, y no para servir al pueblo, que es su verdadero patrón. Y esto se da, que en lugar de darles sobras, los deprimen, los menosprecian, y no se les da su lugar al pueblo, que es el que pone a los mismos funcionarios. Asimismo, señaló que Antorcha busca mejorar las condiciones de vida de las familias, a través de la lucha organizada, y así lograr obras y servicios, como es vivienda digna, educación y salud, para una mejor calidad de vida. Y eso se logra con base en la lucha de las personas, de los compañeros, que han estado día con día, gestionando, dando vueltas, y también de la colaboración de un ayuntamiento sensible. En el evento inaugural, se contó con la presencia del alcalde Luis Enrique Fernández Peredo, quien felicitó a las familias beneficiadas. Asimismo, señaló que aún hay proyectos para esta colonia, y seguirán trabajando de la mano de esta organización, que lucha por las familias cuatepecanas. Con información de Mireia Olvera, informó para ATV, desde Veracruz, Itzel Miranda. Juan Pedro Martínez, líder de los antoruchistas en la zona sur del Estado de México, dio la bienvenida a los jóvenes de la Escuela Preparatoria Antoruchista, y los invitó a formarse bajo el proyecto de Antorcha. Vamos a ver la información. El dirigente de la zona sur del Estado de México, Juan Pedro Martínez Soto, le dio la bienvenida a los más de 200 alumnos que comienzan un nuevo ciclo escolar en la Preparatoria José Martí, en Tepoxtepe, municipio de Tenancingo. Una escuela que tiene por meta la cultura, el deporte y una ciencia humanista, manifestó Martínez Soto. Esta organización apoyará a los jóvenes que quieran seguir estudiando hasta el doctorado, si así lo desean. Sin embargo, lo único que se les pide es que no sean profesionistas desclasados y que estén al servicio del pueblo, señaló el dirigente social. Que estudien la licenciatura, que estudien la maestría, que estudien el doctorado. ¿Qué es lo único que pedirán todos ustedes a cambio del apoyo? Que no sean profesionistas desclasados. La educación en nuestro país desarrolla ciencia y desarrolla tecnología y desarrolla cerebros hábiles para el trabajo. Gente lista, pero también genera cerebros egoístas e individualistas. Y nadie le tiende la mano a nadie, aunque tengas en tus manos el mecanismo para ayudar. La Organización de los Pobres en México proporcionará becas al 50 y 100%, quien tenga un buen promedio académico, además de que apoyen actividades escolares, culturales y del organismo. Asimismo pone a su disposición el albergue estudiantil donde podrán disfrutar de tres comidas al día, agua caliente, internet y un dormitorio. Y las escuelas antorchistas, para todo aquel que sí quiere estudiar, les ofrece becas. Pero si además eres estudiante que apoyen las actividades político-culturales de la escuela, tienes el derecho al otro 50%. Esto quiere decir que si eres un estudiante aplicado y colaborador con tu escuela, tendrás tu carrera, tendrás tu escuela preparatoria pagada al 100%. Antorcha ha creado casas del estudiante, donde te dan hospedaje y alimentación. Juan Francisco Camacho, director de la Escuela Preparatoria Oficial 356, aseguró que gracias al movimiento antorchista, esta institución tiene clave de centro de trabajo y próximamente sus propias instalaciones. El día de hoy, este proyecto es un sueño hecho realidad. Logrando la donación de esta parcela para la edificación de una escuela preparatoria antorchista, preocupada por brindar una educación de calidad. No quiero dejar de mencionar que gracias a la lucha organizada desde hace un año, contamos con nuestra clave de centro de trabajo, que nos acredita como una escuela oficial con validez ante la sed. A 30 años de su fundación y a 3 años de haberse organizado en las filas del movimiento antorchista en Chiapas, hoy los habitantes de la lomita en Chiapas de Corzo pueden contar cómo Antorcha los enseña a organizarse y a luchar, en esta ocasión para la pavimentación de la calle principal. Vamos a ver la información. Esta obra la gestionamos en Chiapas de Corzo por medio de la organización de Antorcha Campesina. Nosotros llegamos ahí en la organización para que nos apoyen a mejorar nuestra colonia. Esta colonia lleva como más de 30 años viviendo familias aquí y no había visto avance ni nada hasta que llegó aquí la organización. Tiene como 3 años que llegó aquí. En ese tiempo hemos logrado varios avances y uno de ellos es la pavimentación de la primera etapa. son 170 metros. Aquí pasábamos en el lodazal, en el agua, ahí andábamos pasando aquí hasta los jalaba la corriente. Pero ahora sí ya quedó bien. Ya estamos bien porque ya no pisamos lodo. De parte de la Antorcha Campesina tenemos la ayuda. Hemos salido un poco adelante porque no hace nada que compusieron las calles porque aquí caminan los niños que van al kinder, a la escuela y lo viera cómo se ponía este pedazo. Igual hemos gestionado como la electrificación, que esa fue la inversión como de un millón de pesos. Estamos beneficiando como 50 familias, aproximadamente como 300 personas, que son los habitantes de aquí. Pues la organización de Antorcha nos ha enseñado a ser humildes, a ser unidos, a ser organizados, más que nada. Habitantes de Real de Asientos Aguascalientes se reunieron en las inmediaciones del Arroyo de la Comunidad San Rafael para ponerse de acuerdo y dar inicio a las gestiones para la construcción de un puente que los separe de esta fuente de enfermedades. Vamos con la información completa. Este fin de semana se reunieron los militantes de Antorcha en la colonia San Rafael en el municipio de Real de Asientos para ver las condiciones del arroyo que se encuentra en dicha comunidad, ya que al realizarse un recorrido se pudo constatar que el arroyo resulta ser peligroso, ya que arrastra aguas negras y en temporadas de lluvia está en malas condiciones, por lo que es una necesidad urgente construir un puente, ya que es importante porque es el paso de niños y jóvenes hacia las escuelas lo que resulta ser aún más peligroso. Se han gestionado durante mucho tiempo la construcción de este puente ante las autoridades municipales, pero se han mostrado indiferentes en dicha petición. Así que el movimiento antorchista, al realizar este recorrido y observar las condiciones de este arroyo, se comprometió a gestionar junto con los miembros de la comunidad para la resolución de dicho problema, con el gobierno del Estado e integrar esta cuestión a su pliego petitorio, intentando darle una solución y respuesta rápida a los habitantes y poder contribuir y ayudarles a mejorar las condiciones de la población. El movimiento antorchista de Iztapalapa en la Ciudad de México gestionó una campaña de esterilización para perros y gatos. Vamos con Nancy Grajeda que nos amplía la información. El movimiento antorchista de la Ciudad de México llevó hasta diferentes colonias de Iztapalapa una campaña de esterilización de perros y gatos, anunció Fanny Mendoza Mejía, líder antorchista en la demarcación. Señaló que una de cada 10 perras no esterilizadas desarrolla cáncer de glándula mamaria, que puede resultar en la muerte del animal, por lo que evitar esta enfermedad es salvarle la vida a su perra o gata. Por eso se llevan a cabo este tipo de campañas a los hogares de Iztapalapa para que como adultos responsables de nuestras mascotas podamos ayudar a preservar su tiempo y su calidad de vida. Dijo además que la esterilización previene la presentación de piometra o infección uterina, ya que alrededor del 80% de las perras y el 40% de las gatas presentarán esta infección que pone en riesgo su vida y que es totalmente prevenible al realizar la esterilización. Hasta aquí con la información de hoy es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV. Yo la espero mañana con más información. Les recuerdo que usted nos puede seguir a través de nuestras diversas redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página de Internet www.movimientoantorchista.org.mx Por el gusto de su atención les deseo que tenga un excelente día. www.movimientoantorchista.org